... Hoy vamos a hablar de una determinada técnica de tratamiento dentro de los cuadros de la medicina integrativa. Hoy vamos a hablar en concreto de esos tratamientos de fisioterapia con un gran conocedor de las distintas técnicas que nos va a decir cómo resolverlo, qué medidas tomar, dónde se ejercitan y vamos a hablar con determinados tratamientos de estas dolencias en general con un gran fisioterapeuta. Se trata de don Pablo García Martín. Don Pablo García Martín es un fisioterapeuta trabajador del Hospital Nacional de Paraplégicos y de la Clínica Axis de Toledo. Con él vamos a hablar de las distintas posibilidades de tratamiento desde el punto de vista fisioterápico. Como siempre vamos a empezar con esas noticias médicas que yo he seleccionado esta semana para ustedes que creo que tienen interés para conocimiento de lo que se realiza en otros países. Empezamos. Los alimentos empaquetados frecuentemente tienen alto contenido en sal. Muchas carnes frías, pizzas y comidas empaquetadas tienen demasiado sodio para etiquetarse como saludables según comunican las autoridades sanitarias de los Estados Unidos. Esto es importante porque tomar demasiado sodio es un factor de riesgo para desarrollar hipertensión arterial que a la vez puede ser desencadenante de enfermedades cardíacas y ataques cerebrales. En el estudio, más del 50% de esos productos superó el índice aconsejado por la Federación Americana para su venta. Este alto contenido en sodio viene por la utilización excesiva del mismo para la conservación. Esto se podría evitar utilizando como alternativa los alimentos empaquetados como base de la posterior elaboración. Se cuestiona el uso del paracetamol en las lumbalgias y la artritis. Un análisis de 13 ensayos clínicos encontró muy poco efecto del medicamento conocido como paracetamol. Parece ser que no calma los dolores de espalda ni articulaciones. La artrosis, la causa más común de discapacidad mundial, precisaría de otra alternativa de tratamiento sintomático de primera línea. El dolor mecánico es multifactorial, por lo que el tratamiento debiera ir orientado a esos múltiples factores, además de la analgesia. Vinculan el uso frecuente de antibióticos con la diabetes tipo 2. Unos datos elaborados sobre un millón de personas sugieren un riesgo más alto de la enfermedad de la diabetes por cambios en los microbios intestinales. Según estudios realizados en Reino Unido, aquellos que se les había recetado al menos cuatro tipos de antibióticos en diferentes ocasiones, aumentaron el riesgo de padecer diabetes tipo 2 en un 23%, pudiendo llegar en ocasiones hasta un 37% dependiente de la cantidad y variedad de los mismos. Se sugiere que las bacterias intestinales influyen sobre los mecanismos de la obesidad y la resistencia de la insulina, alterando el ecosistema digestivo. Dentro de la medicina integrativa, esa medicina en la que optamos de todo tipo de tratamientos que pueden ayudar a un padecimiento, se encuentra una técnica de determinado uso y de muchas cualidades en el punto determinante de cuando existen limitaciones funcionales en concreto o ese dolor que persiste. Es una especialidad en concreto que toma varias vertientes y son varios los servicios que da en cuanto a ese tipo de tratamientos médicos. Se trata de la fisioterapia. Hoy vamos a hablar de esa profesión, la del fisioterapeuta, dentro del campo de la medicina integrativa. Y tenemos la suerte de estar acompañados con don Pablo García Martín, que es un gran fisioterapeuta del Hospital Nacional de Paraplégicos y a la vez de la Clínica de Fisioterapia Axis en Toledo. Pablo, ¿me permite usted que lo tutee? Sí, por favor. Pues muchas gracias. Sí, me lo permite usted también. Está permitido, por mi parte está permitido. Yo siempre reivindico, esto siempre reivindico a los profesionales de la medicina por la seriedad que me dan y el sentido que le encuentro a su profesión, tan sumamente serio y profesional como para pedirle respeto. Pablo, hoy día existe muchísima consulta en fisioterapia, lógicamente parece ser que es la panacea, parece ser que es la que resuelve todos los dolores, esos padecimientos de difícil resolución y la gente lógicamente busca esas soluciones que le pueden remediar en algo sus padecimientos. Pero, ¿de qué se trata realmente la fisioterapia dentro de la rehabilitación como una técnica médica? A ver, lo primero que tenemos que destacar es que la fisioterapia es más o menos nueva en nuestra época. Yo cuando era pequeño no me acuerdo de que mis padres me llevasen al fisioterapeuta, eso es algo que ha sido hoy en día, hoy en día vienen a la consulta incluso niños de muy poquita edad, muy temprana edad y es algo que se está extendiendo muchísimo, tiene muchísimo avance todavía, tenemos muchas cosas que mejorar, pero realmente es algo bastante nuevo. La fisioterapia como tal, una definición, si quieres una definición un poco más correcta, antiguamente venía del griego, que se llamaba fisio, fisioterapia, la parte de fisio era naturaleza y la parte de terapia era tratamiento. Tratamiento a través de la naturaleza no, tratamiento a través de medios naturales, como puede ser el agua, el calor, todo el mundo nos hemos puesto un calor cuando nos duele la espalda, la electricidad también la utilizamos bastante. Fue en 1958 cuando la OMS, la Organización Mundial de la Salud, la define como una ciencia dentro de la medicina, podría ser una parte de la medicina muy subgrupo, pero una parte de la medicina como una ciencia no farmacológica, es decir, no lleva absolutamente nada de fármaco y aparece como una alternativa terapéutica para aliviar una serie de dolencias a través de estos medios físicos que hablábamos, tanto agudas como crónicas. Es un poco lo que entendemos por fisioterapia. Entonces, ¿qué relación en concreto tiene la medicina con la fisioterapia? Pues tiene muchísima relación, de hecho hablamos que es una ciencia, tanto la medicina como la fisioterapia son dos ciencias, a partir de ahí ya tenemos una serie de relación y luego tenemos la relación en que nosotros como fisioterapeutas no podemos trabajar sin la tutela de un médico. Es decir, nosotros no nos forman para diagnosticar, todo diagnóstico tiene que venir a través de un médico y una vez que tenemos ese diagnóstico empezamos a trabajar y siempre en coordinación con el médico. Oye, pues este tratamiento está funcionando perfectamente, vuelve a tu médico y que te revise en unas semanas. O este tratamiento no funciona, vamos a hacer unas pruebas, vamos a ver cómo sale. Entonces, lógicamente estás diciendo que la formación, ahora vamos a hablar de qué formación necesita, porque como todas estas profesiones, vamos a hablar de moda, quiero decir, con más demanda actualmente, mejor dicho, lógicamente pues hay mucho intrusismo, hay mucha gente que funciona a base de dar masajes y una preparación real para poderlo realizar desde el punto de vista legal, ya vamos a hablar hasta del punto de legal. Entonces, la formación del fisioterapeuta en concreto es un grado, ¿en qué se trata? Hay mucha problemática detrás de todo esto, muchísima, sobre todo con los masajes, con los quiromasajistas, con los curanderos, etc. Para ser fisioterapeuta, en España, tienes que hacer una licenciatura. Anteriormente era una diplomatura, empezó siendo un grado de enfermería, luego pasó a una diplomatura y hoy en día es una licenciatura como tal, son cuatro años, cuatro años en los que tienes una teoría y una práctica, esa práctica normalmente es en hospitales, en clínicas, etc. Hay mucha diferencia, por ejemplo, con el quiromasaje, el masajista, hay mucha gente que va a una clínica de masaje y realiza una serie de técnicas que no vienen acorde al masaje porque le faltan esos conocimientos anatómicos, por ejemplo. ¿Cuál es el...? Sin embargo, creo que dais todo tipo de materia, de anatomía, fisiología, histología, o sea, que se da todo igual que estudiar medicina en el funcionamiento de la homeostasis del cuerpo, eso es un poquito más agrupado en menos años pero si estudiamos el primer curso es anatomía, es teoría pura y dura y es anatomía desde el sistema óseo, el sistema muscular, el sistema vascular, todo eso lo vamos, el sistema nervioso, todo eso lo vamos viendo que es un poco la diferencia con el quiromasajista, no quiero decir solo masajista pero con otras técnicas que otros profesionales que actúan. Yo creo que todos deberíamos ser un compendio y tenerlo todo un poco agrupado pero tenemos que saber hasta dónde llegar. Lógico, lógico. Hay que saber los límites y hay que tocar lo que hay que tocar, lo que no se debe tocar, no se debe tocar y en este concepto lo digo porque lógicamente dentro de los profesionales cada uno tiene su clase, su estilo, sus mañas y sus cualidades, evidentemente y uno tiene que reconocer sus límites en cuanto a la posibilidad de primum non nocere, por lo menos no perjudicar como se dice en términos médicos. Entonces, en esta cuestión ¿qué es lo que se debe de pedir al fisioterapeuta por parte del utilitario de ese servicio? ¿Qué formación en concreto es? La formación al fisioterapeuta te refieres, Pues una formación y saber sobre todo hasta los límites que podemos llegar. Evitar una mala praxis, siempre evitarla. Puede venir gente a mi consulta, puede venir gente, me ha venido muchísima gente con una contractura o con un esguince que tú puedes estar seguro de que es un esguince de ligamentos, pero detrás de ese esguince puede haber una fractura, una fisura ósea. Entonces, siempre, siempre, siempre mandar a un médico, un traumatólogo en este caso, que mandara al médico rehabilitador y a partir de ahí empezar un tratamiento, pues siempre nos podemos encontrar cualquier historia. Eso es lo que te hablaba de la mala praxis. Si vamos a una persona que no está formada en el tema, que simplemente ha hecho un curso de tres meses, por ejemplo, para formarse en masaje deportivo, no, no te preocupes que es un esguince de tobillo, yo te lo vendo, yo te lo trato, etcétera, etcétera. Esa persona luego se puede encontrar, lo hará bien en muchos casos, pero luego se podrá encontrar con estos problemas que hablábamos de una mala praxis. Sí, aquí hay una frase que digo yo en mi consulta muy frecuente, el que haya ido la conoce, porque la repito mucho, y es aquello que el ignorante no duda. Lógicamente, si tú tienes una ignorancia no puedes saber si existe. Entonces, en ese punto, lógico, 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 es que cada uno desempeñe su función dentro del cuadro médico sus atenciones. Nadie va a conocer las técnicas mejor que un fisioterapeuta, aunque sea un médico rehabilitador, porque el que las practica habitualmente es el que tiene la práctica de la praxis, que es lo que te da realmente la formación, realmente, dentro de tu profesión. ¿Cuáles son las distintas ramas? Porque, lógicamente, aquí en fisioterapia tenéis utilización de muchísimos medios y se utiliza para muchísimas más cosas de lo que cree la gente, porque al implicar al cuerpo humano cualquier órgano puede ser necesario de ese tratamiento fisioterápico, ¿verdad? Sí, es verdad, me río porque en mogollón de muchísimas situaciones me he encontrado con una persona que le dices ah, que eres fisioterapeuta, dame un masaje. Vamos mucho más allá del masaje, muchísimo más. Hay muchísimas ramas dentro de la fisioterapia y ramas incluso que la gente no conoce. Yo, por ejemplo, en el hospital, en parapléjicos, lo que menos hago, si he dado algún masaje lo he podido dar, pero lo que menos hago es dar masaje. Hay una fisioterapia respiratoria, por ejemplo, que la gente no conoce para eliminar secreciones, sobre todo estos pacientes parapléjicos, te comento, no tienen un poder diafragmático, un poder del músculo diafragmático para poder toser. Entonces, se le va acumulando una secreción que esa secreción mediante unas técnicas de fisio podemos ayudar a expulsar o a enseñar al paciente a expulsar. Hay una fisioterapia cardiológica, después de un infarto agudo de miocardio, por ejemplo, hay una reeducación al esfuerzo, esa reeducación también la puede hacer un fisioterapeuta. Aparte de la traumatología, una fisiotraumatológica, fisioterapia traumatológica, todo el tema de contracturas que hablábamos, esguinces, etc. Hay una fisioterapia neurológica, lesión medular, que es mi campo ahora en el hospital, pero también para todo tipo de hernias, hemiplegias, utilizamos diferentes técnicas para relajar un brazo espástico, por ejemplo, en una hemiplegia pues también lo podemos hacer. Hay fisioterapia pediátrica, para niños que han nacido con problemas, se me ocurre una parálisis cerebral infantil, en la clínica tengo varios enanos a los que trato y estoy encantado con ellos. Hay una fisioterapia, por ejemplo, gerontológica, para los... adultos. ...los pacientes adultos, eso es, las personas ancianas, para reeducarles una marcha o para un equilibrio o para trabajarles una coordinación determinada, con lo cual, como te digo, hay muchísimos campos en donde podemos trabajar y es un trabajo amplísimo y cada vez van saliendo nuevas, la fisioterapia deportiva es una de ellas también. Sí, es un tema que vamos a hablar la semana que viene, si te parece, vamos a hablar, yo sé que tú eres conocedor de esas técnicas y viene muy bien documentar al personal de dónde están los límites, de lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer en el deporte, eso vamos a tomar la semana que viene. Sí, sin ninguna duda, quien como tú, que yo sé que estás preparado y además tienes una especialización especial en determinadas técnicas deportivas. ¿La fisioterapia entonces puede utilizarse como tratamiento único o se trata de un cuadro multidisciplinar de varios profesionales? Hay gente que trabaja como tratamiento único, fisioterapia por encima de todo y yo creo que como todo en medicina estamos dentro de un equipo, como te comentaba antes, te voy a poner un ejemplo, una persona con un esguince que puede ser lo más común un esguince de tobillo, esa persona lo primero que acude o suele acudir es a urgencias, en urgencias le hacemos una placa y le valoramos, en urgencias te mandan a un traumatólogo, como es el caso, el traumatólogo lo valora pues realmente si es un esguince, un segundo grado, un tercer grado, tercer grado no creo, pero un segundo grado seguro. Una vez que el traumatólogo lo ha valorado lo manda a un médico rehabilitador, ese médico rehabilitador es el que a mí me va a marcar el tratamiento que debo realizar a ese paciente, aunque muchos lo único que nos ponen son 10 sesiones de tratamiento rehabilitador porque se fían mucho de la figura del fisioterapeuta de cómo actuar. Una vez que yo lo trato, pues ese esguince ha podido provocarse por un mal apoyo del pie, estoy en contacto también con un podólogo, con un terapeuta ocupacional, con un psicólogo, en muchos casos, psicólogos deportivos que están metiendo ahora en casi todos los equipos de élite, cuentan con un psicólogo deportivo, así que yo creo que dentro de un equipo multidisciplinar sería lo perfecto para trabajar tranquilamente y que el paciente esté cubierto. Lógicamente, yo creo que en la medicina la medicina se ha súper especializado en determinadas, ahora mismo existen traumatólogos que solo hacen mano, otros que solo hacen rodilla, otros que solo hacen columna, quiero decir que esa especialización llega a mucho mejor el conocimiento del padecimiento y sus resoluciones. Lógicamente, si todo se trabaja en conjunto, pues serán mejores en los resultados, eso está claro. Así que se trata entonces de un realmente de un tratamiento multidisciplinar, el que se debe de realizar no solamente único en fisioterapia, por decir así, en cuanto a movilidad o a distintas terapias. Efectivamente, a mí sí me gusta sobre todo trabajarlo de esa manera porque yo creo que todo es beneficio para mi paciente. Si yo trabajo de una forma, incluso si yo no llego a un determinado tratamiento, pues me viene una persona con una patología diagnosticada por el médico, yo le estoy tratando con las técnicas que considero oportunas y muchas veces fallamos porque no es la panacea. Pues este paciente después de 5 o 10 sesiones no ha mejorado nada. Vuelve a tu médico y si hay que hacer unas exploraciones, hay que hacer una serie de pruebas, una resonancia, no sé, se me ocurre una ecografía, pues te la haces y volvemos a ver qué tenemos ahí. Claro, esto está muy bien que lo comentes porque lógicamente tú sabes que yo llevo el fútbol, los chavales del fútbol, el futbolín, los jovencitos, los pequeños. Entonces, en ese punto, lógicamente, no se trata de quitar una cosa para que no duela, es decir, te doy una mano, te quito una mano. No, eso no se debe hacer. Entonces, lógicamente, hay que ir en progresivo a tomar una actitud para resolver el caso que hay que empezar siempre de lo menos nocivo, lo que menos perjudique a lo último que es lo último sería la cirugía, evidentemente, que ya es amputatoria. Entonces, con lo cual quiere decirse que el hecho de que se le mande al fisioterapeuta en un tratamiento entre una conclusión del proceso o seguir de nuevo estudiando, reestudiando, mirando a ver, siempre que no tengas un cuadro clínico que te lo justifique, pues lógicamente eso es muy interesante. El tomar primero una medida de reparación porque su propia palabra indica que rehabilitar es volver a su habilidad, no a más ni a menos. Con lo cual, viene muy bien que lo recuerdes esto que estás comentando porque efectivamente habrá que seguir a lo mejor buscando más pero lógicamente lo que no voy a hacer es cortar por lo sano para resolverlo. A mí sí me gusta eso, Armando, sobre todo estoy totalmente de acuerdo contigo en que todo tratamiento conservador, si podemos conservar la función y lo que está de serie, lo que está de base, por mí perfecto. Lo que vamos a intentar es con el mínimo daño posible al cuerpo tratarlo de la mejor manera posible para que recupere. Que no, que no queda más remedio, pues entonces acudiríamos a la cirugía. Exactamente. ¿Cuándo se debe asistir a un fisioterapeuta? Antes de la lesión, porque en este criterio también entre el utilitario de ese servicio, antes de la lesión o posteriormente que se haya sufrido la lesión. Yo siempre digo que antes, durante y después. Muy bien. Lo lógico y el 99% es que vengan en el momento de la lesión. A mí me llama un paciente a la consulta y me dice, Pablo, que me duele, necesito tratarme. ¿Por qué te duele? Siempre le digo, oye, porque llevo dos semanas en el ordenador, se me ocurre, una contractura de trapecio. ¿Por qué no has tomado solución antes? Yo estoy, no trabajo nunca con el ordenador y se me ocurre dos semanas a ponerme a hacer un trabajo, por ejemplo, se me va a cargar el trapecio, seguro, ese músculo hay que condicionarlo. Si hubiese venido antes a la consulta, seguramente, a lo mejor se provoca igual la lesión, pero no de la misma magnitud o de la misma fortaleza. Entonces, siempre digo que antes, durante y después. ¿Antes de la lesión? Para prevenir, para prevenir esas lesiones y para que luego a nosotros nos cueste menos el tratamiento, menos en cuanto a tiempo, me refiero. Se puede hacer una serie de batería muscular para trabajar esa musculatura. En niños, muy importante, la higiene postural en el colegio, para que no desarrolle una escoliosis que luego nos costará mucho más tratar. Se me ocurre la propia excepción, un estiramiento previo de la musculatura que no ha sido posible y viene durante el tratamiento, pues no hay problema. Me llama, oye, Pablo, que me duele. Acude a la consulta y nosotros realizamos diferentes técnicas para tratarlo. Ya hablaremos, si quieres, largo y tendido después de las cantidades de técnicas que tenemos para tratarlo, pero también se actúa durante la lesión, importante, un periodo, pues depende un poco del tipo de lesión. Y después, exactamente igual, para no volver a recaer, después de haberlo tratado, hay que tener una reeducación al tratamiento. La reeducación, pues consiste en lo mismo, una batería muscular buena, mantener una musculatura firme, una posición adecuada y un balance articular también muy bueno para no volver a caer. Dentro del cuadro preventivo, porque estás hablando realmente y ya has insistido en que mejor es lo primero la prevención, es el tema de nuestro programa, es lo que pretendemos dar a conocer para que prevengan. En el cuadro recuperador, ¿qué diferencia hay entre la fisiología, vamos, la fisioterapia en este concepto y otras ramas de la medicina? Vale. Lo hemos hablado antes, con otra rama de la medicina muchísimas, una parte es la fisioterapia, podríamos meterla dentro de una rama médica, pero a mí sí me gustaría diferenciarlo entre quiromasaje, quiropráctico, osteópata, mucha gente, muchísima gente, muchísimos pacientes, pues yo veía a mi osteópata, está como muy de moda, ¿verdad? La osteopatía. La osteopatía en España es como una rama de la fisioterapia. Legalmente, puedes estudiar osteopatía sin ser fisioterapeuta, tienes que tener unos conocimientos básicos como quiromasaje, etcétera, pero las universidades se están poniendo muy duras con ese tema y tienes que estudiar osteopatía una vez que eres o que estás formado como fisioterapeuta. La osteopatía no deja de ser una técnica más, un tratamiento no farmacológico, como hablábamos antes, que se encarga en colocar, si me permite la expresión, las diferentes estructuras óseas del cuerpo. Vamos a colocar, por ejemplo, una rotación lumbar, algo así, y se puede colocar con osteopatía. El quiropráctico se conoce muchísimo, el quiropráctico es exactamente lo mismo que un osteópata, pero basado en la columna vertebral. En la actualidad, en España, no se considera la figura del quiropráctico, puede haber, porque se hayan formado fuera. Y luego está el kinesiólogo, el kinesiólogo es lo mismo que un fisioterapeuta, pero en la América Latina, sobre todo en Argentina. No es que mi kinesiólogo, el kinesiólogo no deja de ser un fisioterapeuta. Un fisioterapeuta. Eso es. ¿Qué consejos podemos dar a esa persona que necesita de un tratamiento fisioterápico que debe de tomar en consideración antes de acudir? Pues yo creo que lo primero es acudir a un médico, un médico que me va a diagnosticar muy bien la lesión, mantener o intentar mantener un tratamiento conservador, no por querer ganar tiempo al reloj vamos a ir a menos, es decir, a lo mejor me quiero dar mucha prisa porque me tengo que ir de viaje dentro de un mes y por darme mucha prisa a lo mejor en vez de un mes son tres meses. Entonces, un tratamiento guardando sus pautas de tratamiento. Es decir, si yo tengo un esguince, por ejemplo, siempre estamos hablando del esguince en toda la consulta, de lo más frecuente, tengo que tener un periodo de recuperación de ese ligamento que está distendido. Acudir al médico, como te comento, y el médico o se pone en contacto conmigo o me deja firmado un diagnóstico con el que yo luego voy a tratar. ¿Cuándo tiene que acudir? Pues siempre que no esté sano. Una persona que no esté sana, una persona que le moleste para su vida diaria, un dolor levantando un brazo a la hora de conducir, se me ocurren mil posibilidades, acudir a un fisioterapeuta después de acudir a un médico que es el que le va a hacer todas las pruebas y seguir un poco la pauta que le vamos a marcar porque hay muchos que vienen a la consulta y le digo tienes que estar dos semanas sin subir escaleras. Oye, no, es que ayer tuve que hacer una mudanza. ¿Sabes por qué es eso, Pablo? Porque en él, yo como traumatólogo, la solicitud de la fisioterapia es una solicitud por parte de todo autoritario del servicio mío médico de traumatología. Lógicamente, piensan que la cuestión puede ir un poquito más rápida, que la panacea no existe, las soluciones van con su tiempo y si se ha roto una cuestión y tiene que pegarse, tiene que pasar su tiempo. Pero claro, todo esto se ve en el campo de fútbol, como se levantan ahora dos minutos, esto es milagroso, esto ya es lo... Entonces la gente, lógicamente, quiere ese servicio. Me parece muy bien que hagas esta observación para saber que hay que esperar sus tiempos de cicatrización de determinadas lesiones. Pablo, ha sido un placer hablar contigo. Muchísimas gracias. Me has orientado muy bien acerca de lo que debemos hacer en la utilización del servicio de fisioterapia en concreto y como te he dicho antes, la semana que viene hablamos de la fisioterapia en el deporte, si te parece. Aquí estaré. Muchas gracias, Pablo. Muchísimas gracias. Gracias a ti. 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 Gracias a ti.